Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir. Te enseño cómo quitar la grasa de los muebles de tu cocina. Tanto los muebles de la cocina como los pisos son propensos a ensuciarse con grasa debido al contacto y su uso cotidiano. Esto puede llegar a ser un problema si hablamos de gabinetes o pisos de madera. Limpiar grasa en muebles de madera de la cocina es fácil, siempre y cuando actuemos rápidamente. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Cómo quitar la grasa de la cocina de madera y cómo quitar la grasa de los gabinetes de la cocina de una manera simple y práctica. Existen varios métodos para limpiar tus superficies de madera y remover las manchas de grasa. Descubrí a continuación uno de los métodos caseros para quitar la grasa de los gabinetes de la cocina. Vas a necesitar aceite vegetal, bicarbonato de sodio, un cepillo de dientes viejo y un paño limpio. Luego, seguí los siguientes pasos. Mezcla una parte de aceite vegetal con el doble de bicarbonato de sodio. Mezclalos hasta formar una pasta. Coloca la pasta en la superficie de madera. Con el cepillo de dientes, coloca la pasta en la superficie de madera hasta quitar toda la grasa. Remove la pasta. Limpia la superficie con un trapo húmedo para remover la pasta una vez que termines de quitar la grasa. Pruebalo y me comentas. Bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información suscribanse al canal y activa la campanita y recuerda siempre compartir y comentar siglo 1 conocen alguna receta o remedio casero compartanlo gracias chicas.